Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2142 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Manolita encuentra la manera de convivir con el miedo. Abel avisa a Muñoz León de que Estefanía está pasando ciertos límites. Maika se empieza a impacientar con la lucha de Gorka por el centro social. Los abogados aceptan un mes de prueba con Bici como inquilina. Manolín y Fabián se fijan en la misma chica sin saberlo. Caridad. Si llega el vídeo a las 100 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros a los dos canales. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias. 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 Gracias.